Los animales para mí son como un escape, ¿sabes? Uno a veces como que quiere mucho a las personas, pero los animales son los que realmente se dan como el amor sincero. Mi familia siempre ha estado pendiente de los animales, desde niños, caballos, perros, gatos, conejos. Entonces ya hace más o menos dos años y medio arrancamos con la idea de PLAC. PLAC es el acrónimo de Pet Location and Care, es Cuidado y Bienestar para las Mascotas. Es una aplicación móvil que trae varias cosas que la gente le puede interesar muchísimo, desde compras online hasta lugares para llevar a las mascotas, tiene un GPS incorporado para que la gente pueda ubicar lugares importantes como veterinarias, restaurantes, parques, todo lo que haya, eventos en la ciudad, todo encuentra en PLAC. Pues yo solo no podría haber trabajado con PLAC, así que me alié con personas que sabían mucho del tema, gente de diseño, gente de programación, y entre esas encontré a mi socio casi que mi hermano y cuando salió la idea de PLAC, Carlos de una dijo, listo, perfecto, hagámosle, trabajemos y aquí llevamos ya trabajando los dos juntos. Ahorita lo que tenemos ahorita es muy, muy bacano porque la gente ya puede publicar fotos, puede hacer comentarios, puede darle me gusta a las publicaciones, además de eso próximamente vamos a tener videos. Gracias a las tutorías con diferentes profesores del Poli hemos llegado a concretar una idea de negocio real. PLAC en ese momento ya pasó de ser una idea a un proyecto real y tangible. Descarguen PLAC, está espectacular. Está disponible en el Play Store de Google, por ahora solamente para Android. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!